Chances claras en el partido, por ahora ninguna la pudo meter. Moreira, se viene Moreira volcándose de la punta al medio, zafa de la marca de Gabriel, se acomoda a Moreira, le pega al arco, hay un rebote en Vidal, le va quedando a Cruz, insiste Cruz, busca por allí el número 26, termina despejando el azoto. Otro cabezazo de Sarabia, Sarabia a la izquierda para Cruz, Viris, otra vez insiste el elenco de Sallago, Moreira saca el disparo al arco, golazo, goool, 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 golazo de Racing Moreira, se fue acomodando, se fue acomodando y así le pegó, la colocó contra el palo izquierdo, decía Vitete, no había tenido una chance clara de gol, La primera fue a los 69, la primera fue y adentro, gana el líder, gana el Racing Con una buena bomba de Moreira, Racing 1, Raplacero Y por eso te contábamos hace un rato que el otro día pasó lo mismo La paciencia de Racing lo llevó el otro día a sumar de a 3 en un partido que estaba chivo Que estaba difícil, y hoy también fue un partido complicado, no fácil de jugar Tenía que aparecer un remate así, un gol de otro partido Una posibilidad para que se la juegue Moreira en la personal Si lo perdonan